bienvenidos hoy a nuestra lectura orante de la palabra del señor en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser lléname, lléname con tu placer, lléname, lléname con tu poder lléname, lléname con tu bondad lléname, lléname con tu placer Tomado del Evangelio según San Marcos capítulo 3 versículos del 1 al 6 Entró de nuevo en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada Estaban al acecho a ver si le curaba en sábado para poder acusarle Dice al hombre que tenía la mano seca, levántate ahí en medio Y les dice ¿El lícito en sábado hacer el bien en vez del mal? ¿Salvar una vida en vez de destruirla? Pero ellos callaban Entonces mirándolos con ira, apenado por la dureza de su corazón Dice al hombre Extiende la mano Él la extendió y quedó restablecida su mano En cuanto salieron los fariseos Se confabularon con los herodianos contra él Para ver cómo eliminarlo Palabra del Señor Preguntémonos ¿Qué es aquello que hay en nuestro interior? ¿Qué es aquello que hay en nuestros pensamientos? ¿Qué es aquello que hay en nuestro corazón? ¿Bueno o malo? Compromiso y tarea Cuando vamos al templo Y vamos a orar Que nuestra oración sea siempre Coherente Con el bien Coherente Con lo que nos pide el Evangelio Nos bendiga Jesús Con su Santísima Madre En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén No olvidemos Que siempre Su ayuda es necesaria Económicamente Para poder continuar Con nuestra lección divina En nuestro canal San Pedro TV Amén Gracias por ver el video.